Por favor, solicitamos al Dr. Stucchi para que conduzca las exposiciones del día de ahora. Por favor, Dr. Stucchi. Muchas gracias, Dr. Auraso. Vamos a empezar las actividades del día de hoy con la exposición de la doctora Sonia Elena Morales Ugarte. La doctora Morales es médico-psiquiatra, co-pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en salud mental por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene la formación de terapeuta sistémica familiar en el Instituto FASIS. Tiene también una pasantía en el Servicio de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Niño Jesús de Madrid, España. Y una pasantía en la Universidad Sorbao Nouvelle, en París, Francia. Y actualmente labora como psiquiatra en el Hospital Víctor Larco Herrera y en el Instituto Renacentes. La doctora Morales va a presentar el tema, aspectos históricos de los trastornos alimentarios. Doctora Morales, adelante. Muchas gracias, doctor Estudki. Voy a compartir mi pantalla. ¿Logra ver completa? Sí, se ve muy bien, doctora. Bueno, muchísimas gracias con todos. Gracias por la presentación. Bueno, el tema que voy a comentarles el día de hoy es sobre la historia de los desórdenes de conducta alimentaria. Para ello, primero, tener claro que, bueno, en psiquiatría utilizamos mucho a veces los términos de desórdenes, desórdenes, trastornos, para catalogar algunas conductas en el ser humano. Entonces, creo que este tema es importante porque definitivamente el tema de la alimentación del ser humano, a lo largo de la alimentación del ser humano ha sido o es no solamente un tema de supervivencia, sino implica también un tema, por ejemplo, de interrelación humana, ¿no? El hecho de compartir conocimientos, compartir temas, muchas veces, por ejemplo, en una reunión, generalmente va acompañada a veces de algún tipo de alimentos, ¿no? Bueno, ahora todo es virtual, es un poco complicado, ¿no? Pero previamente a este tema de la pandemia, muchas veces las reuniones sociales, ¿no? Se complementaban con temas también alimentarios. Entonces, lo primero de decir que si bien el tema implica hablar de desórdenes, vamos a ver a lo largo de la historia, si realmente podemos hablar de desórdenes, trastornos alimentarios, ¿no? Quizás es nuestra visión desde la actualidad, pero no necesariamente podemos catalogarlo así, ¿no? Previamente. Entonces, voy a empezar. Primero, una agenda sobre lo que voy a tratar, una introducción acerca del tema de la alimentación, la alimentación como acto social a nivel de las culturas, la visión de la alimentación a nivel histórico, la construcción cultural del cuerpo, y, bueno, posibles casos históricos con trastornos de conducta alimentaria, o llamémoslo así, con algunas características que podríamos ahora llamarlos como trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Evolución dentro de los manuales psiquiátricos, y el aporte del análisis histórico, ¿no? Porque sería importante hablar de este tema. Y las conclusiones. Entonces, de alguna manera, en la actualidad, vemos casos de trastornos de conducta alimentaria, ya sea anorexia, y muchas veces lo hemos tomado como solamente una influencia psicosocial, ¿no? Tenemos actualmente los medios de comunicación, las mismas redes sociales, ¿no? Que influyen mucho en los estereotipos de belleza. Pero antes, ¿ha sido así o no? Digamos, en siglos previos, ha habido influencia también de ciertos estereotipos de belleza, ya sea tanto en la mujer como en el varón. Entonces, por ejemplo, acá, en esta diapositiva, les muestro algunas modelos, ¿no? Que, si bien, pues, podemos ver un estereotipo en el cual la modelo es delgada, ¿no? Es muy delgada, ¿no? Con un índice de masa corporal, muchas veces, por debajo de 17, ¿no? Y en el caso de los hombres, también, bueno, si bien no es tan frecuente los casos de, por ejemplo, adnorexia o bulimia, se han visto casos de lo que se llama adnorexia. Adnorexia, que vendría a ser la obsesión con la musculatura, ¿no? Entonces, hay una explicación tradicionalmente aceptada, que decimos, bueno, en el siglo XX se instaura en el mundo occidental un modelo estético corporal, sobre todo femenino, que es sumamente delgado, ¿no? Incluso, en las redes sociales podemos ver páginas proanorexia y probulimia, ¿no? Llamadas proana o pro mía, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? lo puedes llamar enfermedad, locura u obsesión. En este cargo, para las personas que lo padecen, ellos lo llaman perfección. Y, bueno, hay escalas, hay pirámides sobre el tema de la conducta alimentaria, ¿no? Donde la base muchas veces tiene que ver con una potomanía o un exceso de líquido en la alimentación. sabemos que epidemiológicamente, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria son más frecuentes en las mujeres, ¿no? Definitivamente los cuadros de anorexia y bulimia son entre nueve a diez veces más frecuentes que en los varones, ¿no? Ahora, es solamente el anhelo de delgadez, ¿no? La base de todo esto. Si hablamos solamente del culto al cuerpo como anhelo de delgadez, podemos ver que influye el tema de los modelos públicos, los cambios en el papel social de la mujer, ¿no? Siglos pasados, o bueno, hasta hace unas décadas, ¿no? Muchas veces la mujer se quedaba en casa, quizás no laboraba, fuera de ella, ¿no? Entonces, el cambio, por ejemplo, del papel social de la mujer influye mucho, ¿no? En este estereotipo también, los medios de comunicación, como hemos visto, el mismo hecho de que se oferten mayor cantidad de productos y servicios para adelgazar, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, el tema de los gimnasios, ¿no? De diferentes tipos de productos para para adelgazar. Publicidad, el rechazo a la obesidad, el sobrepeso, ¿no? Visto como algo muy negativo, no solamente a nivel médico, sino estético, ¿no? El tema de la homosexualidad masculina, ¿no? La exposición pública del cuerpo. Ahora, la pregunta sería, solamente estos casos de trastornos de conducta alimentaria se pueden dar solo en, si lo vemos en este aspecto de lo que hemos dicho, en sociedades donde se le da, entre comillas, más valor al tema estético, o por ejemplo, en ciertas regiones a nivel mundial donde no hay mucha exposición corporal del cuerpo, ¿no? Sobre todo en las mujeres, se da también este tipo de problemas. Me permití, bueno, revisar algunos estudios referentes a esto y, bueno, pude observar que en algunas, por ejemplo, en Irán, un estudio que se hizo en el 2009 referente a algunas, a grupos de mujeres que utilizaban el velo islámico, si las mujeres que utilizaban el velo islámico tenían problemas de conducta alimentaria. Entonces, se les hizo una encuesta preguntándoles si es que ellas estaban de acuerdo con el uso del velo islámico y se vio que la mayor parte de las que estaban en desacuerdo con el uso del velo islámico tenían mayor prevalencia de problemas de conducta alimentaria, de anorexia y también, por ejemplo, recurrían más informe y resuelves porque hay un vacío ahorita. Sí, sí puede incluir de todas maneras, ahí podríamos ver que no solamente es un componente psicosocial, definitivamente también debe haber un componente biológico. Ahora, hablando un poco de la parte epidemiológica, acá en el Perú, el tema de los problemas de conducta alimentaria, muchas veces, sobre todo en los que trabajamos en el ámbito psiquiátrico, tenemos un grave problema relacionado a esto, porque muchas veces no se sabe dónde atender a pacientes que tienen problemas, anorexia, bulimia, están entre por ejemplo, si son menores de edad, si los ve un pediatra, si son mayores de edad, si los ve un médico internista, o si solamente ve un psiquiatra, porque es un problema psiquiátrico, realmente entonces está un poco descuidado, digámoslo así, este tema, ¿no? y les pongo acá, por ejemplo, en el 2014, el jefe de salud mental del Ministerio de Salud, el doctor Yuri Kutipe, informó estas cifras, ¿no? que corresponden a precios atendidos en 25 regiones del país, de acuerdo a los grupos que se muestran, ¿no? En el cual, pues, los casos de anorexia para ese año eran de 332 y los casos de bulimia eran 185, por ejemplo, trastornos por atrapones 23. Uno se pregunta si es que realmente es esta la verdadera estadística, ¿no? Sino que muchas veces, por ejemplo, en casos de bulimia jóvenes que vienen por problemas de darse atrapones o tener conductas purgativas de vómitos o tomar laxantes o diuréticos, muchas veces no lo refieren como un síntoma principal, ¿no? Entonces, muchas veces hay un subregistro, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estos casos muchas veces no van de manera voluntaria a un tratamiento, ¿no? Entonces, el otro aspecto, eso era como una introducción en relación a lo que se tiene actualmente como o lo que se trabaja en temas de conducta alimentaria, pero les había puesto dentro de la agenda la alimentación como un acto social, ¿no? El hecho de que lo que hablé al inicio, que no solamente hablamos de alimentación como un acto para nutrir el organismo, ¿no? Y eliminar el hambre, sino que el mismo hecho de la alimentación como establecer relaciones sociales, realizar mitos, mostrar poder, ¿no? Muchas veces, hasta ahora, ¿no? En la antigüedad y ahora, una forma de mostrar poder era hacer banquetes, ¿no? Hacer una reunión con comida, pues, con mucha comida, por ejemplo, ¿no? También la alimentación como una forma de compartir conocimientos, experiencias, ¿no? Y entonces hablamos de la alimentación como una manifestación cultural que define a los diferentes grupos sociales, incluso, ¿no? Incluso la alimentación en diferentes culturas, ¿no? Ha sido clasista también. Entonces, si vemos, por ejemplo, algunos casos de una visión de la alimentación a nivel histórico, hablamos, por ejemplo, de los banquetes romanos que se daban, ¿no? Digamos, en las clases más altas donde habían banquetes, donde habían bailarines, danzantes, y muchas veces el hecho de comer implicaba tratar de comer en exceso, incluso tener al costado un lugar donde vomitar para poder seguir comiendo, ¿no? Entonces, era una forma de demostrar poder, de demostrar un estatus social. Por ejemplo, también el tema religioso, el tema de qué clase, las clases de comida o de alimentos, ¿no? De acuerdo al lugar, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, en relación pues a a los peces, ¿no? Qué tipo de alimentación ellos comían, ¿no? Hablando acá de los incas, ¿no? Por ejemplo, es algo que hasta ahora el tema de la alimentación influye mucho a nivel social y puede dar incluso una característica cultural, ¿no? Como se ha dado en nuestro caso, como el tema de la comida peruana, por ejemplo. Entonces, si hablamos también a nivel de ayunos, ¿no? A nivel de ayunos, lo que ha significado los ayunos para los temas religiosos, por ejemplo, en los judíos, ¿no? Hay el día del arrepentimiento, ¿no? digamos dentro del calendario de los judíos, ¿no? Hablamos de este día especial, el día más importante que es el Yom Kippur, ¿no? Que sobre todo en los judíos sefardíes, ¿no? Los judíos que provienen de España, de Portugal o del norte de África, lo celebran incluso vistiéndose de blanco. Todo ese día tiene un ayuno completo. En otras culturas, ¿no? El ayuno a veces es mucho más severo, digámoslo así, por ejemplo, a nivel de la cultura islámica, donde podemos ver el ramadán, ¿no? Donde hay el ayuno que se da en el noveno mes, ¿no? Del año de cada año islámico, ¿no? Y que implica el hecho de ayunar desde la puesta del sol hasta el ocaso, ¿no? Salvo algunas excepciones, por ejemplo, en gestantes o durante la menstruación o personas diabéticas, ¿no? Algunas excepciones. Sin embargo, en general ellos respetan mucho, ¿no? Ese tiempo de ayuno. Y en los cristianos también, Definitivamente los cristianos también, digamos, el tiempo de ayuno, ¿no? Sobre todo previo a la Semana Santa, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de construcción cultural del cuerpo, cada época ha tenido una forma de ver los estereotipos de perfección o construcciones del ideal corporal, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos acá el hombre de Vitruvio, ¿no? Que fue dibujado por Leonardo da Vinci y basado pues en el arquitecto romano Vitruvio, donde se veían algunas características entre comillas del hombre perfecto, ¿no? Que son dos imágenes corporales sobreimpuestas, ¿no? Marcadas por un cuadrado y un círculo, ¿no? Y que tenían ciertas características, por ejemplo, el mismo hecho de que el ombligo sea el centro de todo el cuerpo o que por ejemplo desde la frente hasta el final del mentón sea pues una octava parte de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ciertas características dimensionales, ¿no? Para hablar un tema de perfección a nivel corporal. Posteriormente, bueno, también casi a finales del siglo XV, Botticelli pues pinta, ¿no? Este cuadro que es el nacimiento de Venus, ¿no? Donde vuelve un poco esta imagen del perfeccionismo grecorromano, ¿no? Donde la perfección corporal, sobre todo femenina, era parecido a estas características de la Venus, ¿no? Donde se ve una imagen pues no de una persona tan delgada, sino con ciertas características pues corporales, ¿no? Un poco más gruesas. Posteriormente hablamos ya, por ejemplo, del siglo pasado, ¿no? Ya hay otro tipo de modelos corporales incluso con el origen de los maniquíes, ¿no? Y de las características de la cultura más cosmopolita, ¿no? Donde por ejemplo el cine o la televisión influyen en cómo puede ser el ideal corporal. Vemos esto, por ejemplo, hay características a nivel corporal que se veían hasta hace poco, bueno, hasta ahora, pero ha disminuido un poco, ¿no? Por ejemplo, el tema de una similitud en los niños a lo que es la Barbie o lo que es el Ken, ¿no? En los varones, ¿no? Y que si lo llevamos a la vida real sería una persona pues que en realidad no podría ni pararse, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a esa escala, la Barbie tendría que tener una altura de 2 metros 18, ¿no? Su cintura de 55 centímetros, longitud del cuello de 15.7, ¿no? Entonces, algo totalmente irreal, ¿no? Igual en el caso del varón. Ahora, hablando ya de los temas históricos en sí de casos no de trastornos de conducta alimentaria, sino de digamos algunas características que podríamos ahora denominar como trastornos de conducta alimentaria, sin embargo, no podemos definir un cuadro de trastorno de conducta alimentaria en el pasado, solamente podemos hacer quizás una similitud o hacer diferencias en relación a lo que pasaba, más no hacer un diagnóstico psicopatológico actual. Si hablamos de anorexia nerviosa, por ejemplo, podemos ver algunos posibles casos, tenemos a Santa Teresa de Jesús al fundar el convento de San José de Ávila en España, por ejemplo, dice, no penséis hermanas mías, que por eso os ha de faltar de comer, yo aseguro, que siendo vosotras esto muriereis de hambre, bienaventuradas las monjas de San José, aquí os digo yo serán aceptas vuestras oraciones y haremos algo de lo que pretendemos. Esto no se os olvide, hijas mías, por amor del Señor, pues dejáis la renta, dejad el cuidado de la comida, si no, todo va perdido. O sea, como una incitación, una especie de, entre comillas, algo dentro de lo normal para la época religiosa, ¿no? Sobre todo en un convento. Tenemos el caso de Santa Catalina de Siena, ¿no? Santa Catalina de Siena, lo que se dice, bueno, de alguna manera, Santa Catalina de Siena, lo que se puede ver en relación a su biografía, ¿no? Lo poco que podemos saber es que de alguna manera era una persona aparentemente físicamente, ¿no? Para la época muy agraciada, digámoslo así, ¿no? Y que ella por evitar, ¿no? El hecho de encontrar matrimonio, ¿no? Que era lo que su padre quería en esa época, de alguna manera comenzó a hacer un ayuno, ¿no? Un ayuno en el que llegó a pesar 25 kilos, es lo que refiere, ¿no? Y de alguna manera, digamos, aparte de este tema de ayuno, ella se dedicaba mucho al tema de ayuda humanitaria, ¿no? entonces había ahí un ideal ascético, un ideal espiritual en el cual alcanzar pues una perfección de tipo, una perfección espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que decía su confesor, ¿no? Raimundo de Capo, desde la infancia, Catalina apenas había probado la carne, ahora se la prohibió de la manera más absoluta y tanto se habitó a la privación de este alimento que terminó por no poder soportar el olor de él sin que su estómago se resimpiese. A la edad de 15 años renunció por completo a él e ingería únicamente agua pura y restringiendo día por día la cantidad de los alimentos llegó a no comer más que un pedacito de pan y algunos vegetales sin cocer. Su existencia era un milagro y los médicos que la reconocieron me manifestaron que el caso no tenía explicación científica. Durante todo el tiempo que tuve el privilegio de ser testigo de su vida no tomó alimento ni ingerió mi vida en cantidad suficiente para tenerla y sin embargo lo soportaba con alegría aunque a costa de grandes sufrimientos y extraordinaria fatiga. Si lo vemos también algunas características que se podrían presentar por ejemplo también en el caso de Santa Rosa de Lima que es muy parecido digamos a las características de Santa Catalina de Siena en el cual de alguna manera había esta este ideal espiritual ¿no? de no solamente de hacer el ayuno sino de llegar a ese ayuno como una especie de regalo a Dios ¿no? y que iba de la mano con un con un ideal de ayuda humanitaria ¿no? Ahora si lo vemos en retrospectiva no podemos decir si esto es bueno o malo ¿no? no se puede hacer una no se puede juzgar de esa manera simplemente lo que podríamos decir es que para esa época quizás era el ideal de perfección en una mujer ¿no? podría serlo esto lo digo porque muchas veces en la psiquiatría tratamos de hacer análisis psicopatológicos de de cierta de ciertos personajes ¿no? del pasado de ciertos de personajes históricos o incluso de de personajes literarios ¿no? o personajes del incluso del cine ¿no? tratamos de hacer una descripción psicopatológica pero muchas veces cerramos porque lo hacemos de acuerdo a los criterios actuales ¿no? entonces podríamos en la actualidad decir si queremos hacer eso podríamos cerrar al decir que Santa Rosa de Lima no sé por las características que presentaba por ejemplo el hecho de hablar con Dios ¿no? podríamos hablarlo psicopatógicamente como alucinaciones auditivas ¿no? podría tener alucinaciones visuales ¿no? o si hablamos en relación a su pensamiento como ideas delirantes místicas ¿no? o el mismo hecho de que veía poder ayudar de alguna manera un hombre de Dios ¿no? como ideas delirantes mesiánicas pero ya estaríamos excediendo ¿no? nuestra digamos nuestro análisis ¿no? que no sería lo más adecuado hacer un análisis de este tipo porque ella vivía en otra época ¿no? donde las características pues eran diferentes no podemos catalogar de un caso psiquiátrico o de un trastorno si es que lo vemos de manera retrospectiva es algo complicado podemos hacer una descripción sin embargo no tanto como una especie de diagnóstico ¿no? Otro caso que se relata mucho ¿no? en cuanto a los temas de historia de los problemas de conducta alimentaria es el de Santa Wilgefortis o Santa Liberata que se dio aproximadamente en el siglo XV en el cual bueno un caso similar dejó de comer ¿no? para evitar ser pretendida por varones ¿no? que bueno como el papá en esa época tenía el ideal de que se casara ¿no? y ella decidió pues hacer un ayuno para no solamente para para llegar a la perfección espiritual sino también para ser poco atractiva ¿no? y muchas veces si ustedes se dan cuenta es el en ambas pinturas es la misma es la misma Santa ¿no? Santa Liberata en el lado derecho pareciera que fuese un un varón ¿no? porque tiene barba ¿no? pero se trata en realidad de la misma Santa sino que decían que que por el mismo hecho de hacer este ayuno comenzó a digamos a tener pues una especie de diversutismo ¿no? que podría muchas veces lo catalogan ahora como como una especie de en los casos de anorexia por ejemplo cuando cuando sale el anugo ¿no? por por la falta de alimentos de nutrientes ¿no? entonces lo han tratado de catalogar pero eso como que ya es algo un poco un poco descabellado también ¿no? porque llegar a este punto ¿no? es algo difícil ¿no? también por ejemplo en relación a Abicena ¿no? el príncipe Hamadán en el siglo IX en el siglo IX también en este camino de ascético de llegar a la perfección espiritual ¿no? deja de comer ¿no? y cuando trata ya de comer ya es muy complicado ahora los primeros términos que se reportan de lo que es problemas alimentarios se dan por ejemplo en en el año bueno en el año 1500 solamente un reporte de un caso por el doctor Simón Porta y en 1694 Richard Morton escribe el tratado de las consumciones ¿no? donde reporta algunos casos referentes a esto por ejemplo habla de este caso del hijo del reverendo Steele en torno a los 16 años de edad donde cayó gradualmente en una total falta de apetito y posteriormente atrofia universal anhelando poco poco siempre por más por dos años sin que hubiera fiebre tos u otros síntomas de cualquier otra enfermedad de los pulmones u otras vísceras incluso sin diabetes o diarrea u otras señales de evacuación coliacional o no naturales así que juzgó este consumo como nervioso como una cosa que tiene sus raíces en el ámbito perdón en el ámbito de su cuerpo y se derivan de una perturbación de su sistema nervioso él ya lo cataloga como algo más relacionado a temas nerviosos hubo también un caso sonado pero acá un caso digamos de aparentemente de una mujer Ann Moore ¿no? que la llamaban la 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 dejó de comer por muchos años y era descrita como un caso muy extraño fue descrita como un caso muy extraño y que los médicos de esa época incluso querían realizar mayores estudios en ella y lo que hacen es le pagan para que puede para que esté digamos encerrada por muchos años en un lugar donde no no iba a alimentarse ¿no? y al no alimentarse iban a probar si era posible vivir sin ingerir alimentos ¿no? solo con agua pero lo que aparentemente me di y pasaron muchos años ¿no? más de cinco más de cinco años pero lo que describen ahí es que aparentemente la que iba y le dejaban alimentos ¿no? le dejaba alimentos dicen bueno es algo un poco utópico pero decían que la hija iba ¿no? y le dejaba alimentos le llevaba alimentos dentro de la boca ¿no? y al momento de de llegar pues se los sacaba y le daba ya para 1858 ¿no? Lee Víctor Marcé escribe apuntes sobre una forma de delirio hipocondriaco consecutivo de las dispeccias y caracterizado principalmente por la restricción de alimentos y Yul habla de un estado mental mórbido ¿no? o ya habla un poco más de lo que tiene que ver con la fecha histérica o la perversión del yo pues en 1873 la segue habla ya de la anorexia histérica ¿no? y le da mayor importancia al factor familiar y sociocultural acá acá por ejemplo hay un caso que se publicó en el año 1900 ¿no? en la salpetriera sobre un cuadro de anorexia y lo relacionaba ya un cuadro más relacionado a la histeria ¿no? bueno perdón en ese caso en esa época a lo que tenía que ver ya con temas nerviosos digamoslo así en 1870 también Frank Whip habla de una atrofia del estómago y de la afección de nervios de los órganos digestivos y también se da ya para inicios del siglo pasado una visión endocrinológica de este tipo de problemas ¿no? Simon habla en 1914 de una anorexia causada por caquetesia hipoficial y bueno cuando hablamos de 1939 Shiham ya realiza lo que es la diferencia entre caquetesia hipoficial y anorexia nerviosa ahora dentro digamos de los cuadros ya donde se le da mayor importancia digamos a los temas mentales Pierre Jeanette habla sobre las obsesiones y la sikafení ¿no? la sikafenía del griego alma y astenia alma y debilidad son la debilidad del alma ¿no? que pensó que se debía a la negativa por parte de la mujer de su sexualidad o sea que la anorexia era originado por una negativa ¿no? de la mujer a mostrar su sexualidad ¿no? y diferencia de una anorexia primaria y de una anorexia secundaria en relación al psicoanálisis Freud habla ya de las fantasías orales inconscientes ¿no? y de la versión sexual ¿no? habla de una manera en relación a la anorexia como incluso como una envidia del pene en la primera mitad del siglo XX en 1950 se ve una visión más traumática ¿no? y heterodotra el problema considerando factores psicobiológicos ya en la génesis de este problema y para el año 1965 ¿no? en el simposio de Gottingham la enfermedad hablan de digamos se indican algunos criterios ¿no? y refiero en lo siguiente ¿no? la enfermedad está en relación con las transformaciones de la pubertad ¿no? el conflicto corporal y no estrictamente de la función alimentaria ¿no? la etiopatogenia y la clínica son diferentes de los conflictos neuróticos hay un ruido para la segunda mitad del siglo XX Garfunkel y Gardner establecen el modelo vigente que tenemos actualmente de la anorexia nerviosa hay una enfermedad ya diferenciada ¿no? como un modelo biopsicosocial escucha ah sí en cuanto a la anorexia lo que hemos hablado en el previo es de la anorexia nerviosa pero que con la bulimia nerviosa no hay tantos datos podemos decir que la palabra bulimia viene de hambre de buey o sea se caracteriza por atrapones ¿no? dentro del siglo XV al siglo XX hay términos variados relacionados a la anorexia o canina petit o hambre patológico ¿no? en 1708 vemos primeras referencias médicas ¿no? James con true o bulimus ¿no? en 1797 la enciclopedia británica habla de su término ¿no? sobre todo el término sinorexia y en 1830 aparece en el diccionario médico quirúrgico de París después de todo este tiempo no hay muchos no se puede ver muchas no se puede ver muchas referencias respecto a la bulimia pero para 1979 Russell habla de lo que es el síndrome de bulimia nerviosa pero lo pataloga dentro del mismo cuadro de anorexia nerviosa simplemente como una variante hablando de los trastornos por atrapones hay muy pocos datos también simplemente hablar que en 1958 fue descrito por primera vez por Schiunger con un caso ¿no? el caso de Jimbo y en el 2015 ya lo catalogan dentro de las alteraciones del control de los impulsos ahora dentro de las dentro de lo que se ha visto en Perú ¿no? acá especifico que esto es escrito por el doctor Escobar ¿no? en la revista de neuropsiquiatría de 1962 y bueno eso lo cita el doctor Rolando Poma Lima ¿no? en un caso del año 1958 en la primera foto y en la otra foto del año 1960 ¿no? donde una paciente baja perdón acá es de 22 a 42 kilos ¿no? dentro del llevando un tratamiento entonces es uno de los casos que se dentro de la historia peruana en relación a problemas de conducta alimentaria es lo que se puede ver ahora dentro de las características de los autores lo que hemos referido hay un resumen ¿no? ahora dentro de los manuales históricos manuales dentro de la evolución de los manuales del psiquiátrico en el DSM-1 se catalogaba la anorexia entre los trastornos fisiológicos y viscerales del DSM-3 ¿no? hace una perdón el DSM-2 hace un apartado en síntomas especiales el DSM-3 como trastornos alimentarios desde el inicio de la infancia junto con la pica y rumiación ya para el DSM-4 y el DSM-4 corregido lo catalogan como una categoría diagnóstica propia ¿no? y en el DSM-5 actual también ¿no? y simplemente aquí las características las diferencias que se han dado entre el DSM-4 corregido en el año 2000 y el DSM-5 para el 2013 donde aumentan los el número de trastornos ¿no? dentro de los problemas de conducta alimentaria ¿no? ahora ¿cuál serían los aportes del análisis histórico de los problemas de conducta alimentaria? lo primero como les dije al inicio es que es importante tener presente que no podemos muchas veces catalogar un problema del pasado ¿no? como algo como de acuerdo a los manuales actuales de diagnóstico ¿no? y tratar de hacer perfiles psicopatológicos exactos o incluso como un referente principal ¿no? no sería lo adecuado entonces lo primero es que las técnicas historiográficas tener en cuenta que van a ser sesgadas va a ser difícil realizar perfiles psicopatológicos de casos históricos ¿no? en el pasado se emitían datos que ahora podrían ser de interés por ejemplo ¿no? definitivamente ahora quizás con la unión pues de los aportes de exámenes auxiliares y todo ello quizás podemos tener datos incluso biológicos más exactos ¿no? o por ejemplo simplemente el hecho de en el caso de un cuadro de anorexia nerviosa si hubo desde cuándo hubo amenorrea o no ¿no? la realización de valoraciones psicopatológicas del pasado con criterios modernos puede ser incorrecto como les he dicho ahora ¿podemos hacer similitudes de los casos pasados por ejemplo de las anorexias entre comillas santas que así le llaman pero bueno habría que ver si podemos llamarlo así ¿podemos hacer similitudes con casos actuales? ¿hay algunas similitudes? sí definitivamente por ejemplo una actitud alterada hacia el comportamiento alimentario ¿no? sea cual fuese su motivación porque definitivamente había las conductas de restricción alimentaria ¿no? de por sí había comportamientos similares también ¿no? el hecho de la misma restricción alimentaria el tema de comportamientos por ejemplo quizás iban relacionados al aumento de la actividad física también ¿no? ¿podrían compartir ciertos rasgos de personalidad por llamarlos a características generales sí por ejemplo el tema del perfeccionismo ¿no? la misma conducta conductas obsesivas compulsivas si lo catalogamos actualmente no más nada conducta interactiva ¿no? otra similitud es que también en el pasado se dio con mayor frecuencia en mujeres ¿no? y también en un grupo de edades ¿no? que iba generalmente en la adolescencia y la juventud había una disociación y hay una disociación entre la motivación de inicio y lo que llega a persistir esto por ejemplo en el sentido de que muchas veces la motivación de inicio puede ser diferente ¿no? en el pasado podría ser una una motivación espiritual ¿no? y actualmente podría ser un ideal corporal ¿no? o un estereotipo alcanzar un estereotipo de belleza sin embargo lo que la obliga a persistir podría ser diferente podría en este caso podría ser similar ¿no? porque muchas veces en el pasado incluso también viendo un poco la la biografía de alguna de estas santas ¿no? se habla de que hubo periodos en los cuales ellas intentaron revertir este ayuno ¿no? pero se les complicó ¿no? o sea ya no podían dejar de ayunar ¿no? y esto también sucede actualmente en los problemas actuales ¿no? y esto quizás tendría que ver con ya problemas pues biológicos ¿no? de adaptación corporal al ayuno otras diferencias bueno ya no similitudes sino diferencias con los casos actuales actualmente el fin es mantener una determinada imagen corporal ¿no? antes era el ayuno per se actualmente los casos restrictivos son menos frecuentes ¿no? anteriormente pues ahora digamos que los casos más frecuentes son los casos por atrapones ¿no? los casos de bulimia sin embargo previamente si hablamos de la época de la llamada norexia santa eran los casos restrictivos los más frecuentes ¿no? actualmente también está acompañado de una mayor actividad física ¿no? el tema de ir al gimnasio es el tema de 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 todo lo que se puede lo que conlleva ¿no? este tema del modelamiento corporal ¿no? hay una diferencia en cuanto al inicio del trastorno ¿no? como ya lo hemos mencionado y aclarar que en el pasado no podemos hacer un diagnóstico ¿no? de anorexia o bulimia nerviosa tampoco tampoco podríamos catalogar dentro de los trastornos de conducta alimentaria pero si quisiéramos como que hacer una similitud podríamos decir que mayor similitud tendría un caso de trastorno de conducta alimentaria no especificado no tanto una anorexia o bulimia ¿no? y en general si vemos los aportes del análisis histórico es importante porque el hacer un análisis daría una importancia energética para entender los actuales ¿no? importante para una sustentación no solamente psicobiológica de los mismos independientemente de la razón de inicio ¿no? el motivo por el que se mantiene en el tiempo es diferente ¿no? escaparía solamente del tema volitivo o sea de la voluntad ¿no? ahí ya implicaría el tema neurobiológico probablemente la inanición que supera la capacidad de decisión del paciente ¿no? que muchas veces se da ya en el transcurso de este tipo de problemas ¿no? hay una relación podemos decir que hay una relación morbosa entre inanición y actividad física también ¿no? y esto generaría un debate terapéutico también para decir es importante por ejemplo el hecho de primero antes de seguir un tratamiento específicamente psicológico o psiquiátrico sería necesario la recuperación de un peso mínimo para empezar con cuadros ya de salud un tema específico de salud mental de tratamiento en salud mental pues como conclusiones la pregunta una pregunta se ha asumido que las causas actuales de las tendencias estéticas es el origen del problema definitivamente influye muchísimo ¿no? y como hemos visto al inicio el tema del estereotipo actual de belleza va a influir mucho pero ha habido pausales diferentes a lo largo de la historia que también han llevado a la restricción alimentaria las chicas ayunadoras desde el siglo XIV ¿no? podríamos entre comillas clasificarlas actualmente como un trastorno de conducta alimentaria no especificada si lo queremos si queremos hacer una similitud con la actualidad ¿no? en estos casos pues llamados anorexia santa o anorexia mirabile ¿no? sin embargo la información de esa época es riesgada para hacer un diagnóstico actual vemos que en los casos que se presentó ¿no? el motivo de inicio de este tipo de restricción alimentaria tenía que ver con un motivo de inicio acético sin embargo la causa de mantenimiento probablemente es más compleja ¿no? en lo que creemos entrarían las alteraciones psicobiológicas como resultado de la inadmisión entonces ¿no? no podemos dejar de lado el tema psicobiológico ¿no? la base de ambas motivaciones tanto del pasado y la actual tiene que ver con una presión social pero la presión social en el pasado era más una presión social de tipo religioso ¿no? en la actualidad tendría hablamos de una presión social quizás por un anhelo estético corporal hablaríamos también de rasgos de personalidad o la forma de ser ¿no? sería un factor más fuerte que la insatisfacción corporal para este tipo de casos y un enfoque terapéutico donde tendríamos que tener presente los mecanismos no solo volitivos ¿no? o sea no solamente de la voluntad de la persona por dejar de comer sino también los que no son dependientes de la voluntad ¿no? los no volitivos bueno eso sería todo muchas gracias doctora doctora morales ya escucha bien ahora sí escucho bien disculpen porque no he podido escuchar nada desde que terminé no escuché nada ya en primer lugar lo felicito tan brillante exposición que nos ha conocido muchos aspectos que nosotros los médicos que no practicamos la especialidad ni teníamos conocimiento la pregunta va sobre esto ¿qué relación o qué explicación da usted al hecho de que por ejemplo los pintores famosos antiguos preferían pintar a la mujer robusta como por ejemplo la maja desnuda las meninas de Goya entonces ¿cómo es que ellos preferían pintar este tipo de mujeres? Gracias doctor por la pregunta y gracias por las felicitaciones a ver yo creo definitivamente para responder esa pregunta habría que situarse un poco en el en la época histórica ¿no? en la que se vive quizás ahora los pintores no precisamente tienen esos ideales o esos estereotipos de belleza pero si hablamos por ejemplo de la época del renacimiento ¿no? definitivamente pues las características del renacimiento volvieron un poco a la época grecorromana ¿no? en la época grecorromana que se veía pues características corporales un poco digamos no tan delgadas como digamos hace el siglo pasado por ejemplo ¿no? entonces para responder ello tendríamos que referirnos a la época en la que vivieron cada uno de esos pintores ¿no? y los ideales de belleza de esa época ¿no? claro que también si lo vemos desde el análisis de cada de cada pintor ¿no? si hablamos por ejemplo no sé de Goya ¿no? definitivamente pues ha tenido ciertos ciertos modelos personales en los cuales se basó ¿no? o digamos como cada uno ¿no? por ejemplo en la pintura de Botticelli que les presenté relacionada al nacimiento de Ben se dice que esta obra fue pedida por la familia de Medecis ¿no? entonces de alguna forma uno de ellos tenía digamos un amor platónico hacia una mujer ¿no? que de alguna manera era casada ¿no? entonces pero lo que lo que hace Botticelli es utilizar esta modelo ¿no? para realizar este cuadro entonces se combina la percepción de la época la percepción de digamos la visión de la percepción corporal de la época con los modelos de cada pintor ¿no? de cada artista bien doctora gracias no sé si de nada es contrario ¿alguno pregunta o comentario? ¿puedo intervenir? ¿puedo intervenir? ¿sí doctor Morales? Sí doctor Estuki como parte de la evolución de la sesión hay un capítulo de informes y quería tomarme un minuto para informar que en Cusco el doctor Jan Marcel Castelo Vega ha sido dado de alta hace cuatro días después de haber pasado un periodo de COVID ha estado internado en el hospital y es un miembro activo de nuestra asociación y ha salido muy librado del COVID otra vez que hay que felicitar únicamente a los médicos escritores el doctor Oscar Pamo y Jaime Jiménez que han sacado han coparticipado en la edición de un libro presentado en la Feria Internacional sobre 19 relatos médicos de cuentos de la pandemia este es un aporte de colegas escritores de Perú entre ellos dos de los nuestros de la asociación y también pedirle al doctor Estuqui que cuando el doctor Carbonell se presente le dé un par de minutos para que haga el informe económico de la asociación gracias gracias doctor Morales bueno entonces reitero mis felicitaciones a la doctora Sonia Morales por su brillante exposición y quiero resaltar lo que ella ha mencionado acerca de es muy interesante cómo se pueden hacer paralelos entre conductas del pasado y conductas del presente lo que nos revela las similitudes que pueden haber en diferentes culturas a lo largo del tiempo y a la vez también como ella bien ha dicho si bien pueden haber paralelos también hay que tener cuidado con hacer equivalencias históricas entre los problemas del pasado y los trastornos actuales hay que considerar que hay factores biológicos que nos pueden dar la constante transhistórica y transcultural y también hay factores sociales que de alguna forma establecen las diferencias con los problemas del pasado terminamos entonces acá la presentación de la doctora Morales con las felicitaciones del caso y vamos a pasar a la segunda exposición